Tras la alerta a través de un comunicado emitido por las organizaciones estatales que hacen frente a los incendios forestales, se pronunciaron los ambientalistas que se autoconvocaron recientemente con el ánimo de servir y convertirse en órganos de apoyo, indicando que no tienen nada que ver con aquellas organizaciones no gubernamentales que están solicitando dinero. Tienen que saber que nosotros no somos ni ONG ni nada, somos un grupo de amigos trabajando para aportar. Ahora, cuando hemos estado en el taller, en el local del COE, con nuestro primer taller que hicimos en gestión con el grupo de nuestra amiga, que ahora las voy a presentar, el grupo es de Cumbres Blancas Perú. La meta y las acciones que hemos tomado en orden es preparar a los chicos. No queremos que hayan accidentes. Entonces, nosotros no vamos a mandar gente que no esté preparada. No vamos a mandar gente a que sea primera línea. Lo que nosotros es preparar a personas que van a ir a apoyar a la gente de COE, a los bomberos o al Parque Nacional. Entonces, ¿qué ellos necesitan? Necesitan recursos, desde agua, alimentación, herramientas, de repente una movilidad, de repente una herramienta que no han podido comprar, de repente nosotros la podemos gestionar entre amigos. Eso somos nosotros. No es con fines de lucro como se está especulando allá por ahí. Bueno, estamos en una sociedad llena de taras. Mira, han presentado un comunicado. Ese comunicado me dicen, oye, ¿estás en contra de ese comunicado? No estoy en contra de ese comunicado. Cuando hay sucesos de este tipo, aparecen personas que lucran. Entonces, ese comunicado está bien para prevenir a esas personas que lucran, a esas personas que hacen ONGs para lucrar. ¿Habrían personas ajenas que habrían pretendido, en todo caso, para este comunicado poder lanzar este INDEX? Tengo información por la misma gente de COEF que han aparecido varios anuncios para bomberos y todo. Alan nos mencionó que habían aparecido hace dos semanas, pedían ayuda para los bomberos y ellos en los bomberos nunca recibieron nada. Entonces, eso se presta. Entonces, nosotros no estamos en contra de ese comunicado. Está bien, para que nos lleve al llano a las personas que sí estamos trabajando y podamos identificar a esos inescrupulosos que siempre existen. Aclararon que no son advenedizos, ya que cuentan con una serie de actividades hace ya muchos años y lo que se pretende netamente es apoyar a través del servicio voluntario a quienes están al frente de los incendios forestales. Hola, ¿qué tal? Soy la directora, Bechabe Macedo. De hecho, nosotros habíamos iniciado con este llamado ya hace como más de un mes, junto con la RUA, que han sido un colectivo súper fuerte e importante para nosotros. Hicimos un primer plantón. Felizmente existen las entrevistas, están ahí haciendo un llamado a las autoridades a tomar cargo de la situación, porque llevan ya tres días en incendio en San Cristóbal. Justo yo dije, aparecieron las imágenes de que el COER lo resolvió. No es mentira, porque tenemos imágenes, tenemos fotos del traslado que hicimos, que fue una propuesta de amigos, básicamente. Entonces, bueno, Cumbres Blancas Perú, junto con la RUA y la Sociedad Civil, nos organizamos, hicimos una primera sesión para ponernos la pregunta. Igual los flyers se los puedo mostrar qué vamos a hacer frente a esta situación. Una convocatoria abierta a todo Warras, donde asistimos diferentes grupos, Sociedad Civil y los colectivos que les menciono, a plantearnos soluciones. La primera solución fue sensibilizar, sensibilizar sobre los incendios. La segunda actuación que tuvimos fue capacitación. Y ya después se tuvo, porque igual para explicarles, porque siento que son aclaraciones que se tienen que tomar en cuenta desde nuestra organización para que no haya malos entendidos, con la RUA y Cumbres Blancas empezamos y ahí están los flyers oficiales, junto con los aliados que son Zulacafé, Auparrajo y El Travesón, como puntos de acopios oficiales donde nosotros podíamos encargarnos de recibir donativos. Ahí se especifica agua, víveres y demás. Bien, las conclusiones son sencillas. Nosotros estamos para servir y estamos a disposición de las autoridades pertinentes para apoyarlos en segunda y tercera línea. Estamos para eso. Ahora, sí, ese comunicado no nos va a afectar a nosotros porque nosotros no estamos dentro del grupo de gente que está lucrando, estamos dentro de la gente que está sirviendo. Nuestra voluntad es el servicio y justo por eso se les ha traído acá, para que vean que el trabajo es servicio. Ahora, la preocupación de mi compañera es importantísima. Nuestras reservas de agua están en los suelos y los suelos están respaldados por las raíces de los árboles. Si los árboles se mueren, no hay reservas. No va a haber, en tiempo de baja, no va a haber esa agua en el río como normalmente hay. Entonces, a trabajar nosotros, que hoy día puede ser el árbol, mañana va a ser nuestra comida.